¡Vamos! 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 No, no, no! ¡Vamos! 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 Ahí estamos, compartiendo la cervecita con todos los amigos que nos están acompañando Salud, salud muchachos A todos entregamos la cervecita Salud, salud mucho 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 mucho Salud, salud 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 mucho ¡Gracias! ¡Gracias! El jugo de la C... ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Diez Cajas de Cerveza! ¡Ahí está! ¡Diez cajas de cerveza! ¡Cinco cajitas de cerveza más! ¡Cinco! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a agradecer a todos. Vamos a agradecer a todos. Gracias por ver el video. Vamos a agradecer a todos. Vamos a agradecer a todos. Vamos a agradecer a todos. Salud. 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 Salud, salud, sírmete, sírmete. Toma tu cerveza, toma. Ahí está. Salud, mis amigas, salud, salud. Ahí estamos. Sirve este chapi, sirve este chapi. ¡San Rosel! ¡Claro! Salud, chay, salud, chay. ¡Claro, chay, salud, chay! Siempre tu corazón. ¡Claro! ¡Claro! Somos de Chupacá. ¡Salud, chicas! Ahí está, salud, salud. Ah, se está escapando. Ahí está mi amiga la evangélica. No quiere tomar. No quiere tomar. Invítale un vasito de cerveza, mi amiga. Ha estado repartiendo la comida. Ha estado correteando. Y no le ha invitado nada. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí sírvete lleno. ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu leche! ¡Toma! ¡Toma tu leche! ¡Toma! ¡Ey! ¡Así tomamos en Chupacá! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Esa garganta quisiera tener yo! ¡Salud, salud! Ahí están los muchachos. ¡Salud, papi! ¡A un poco grave! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se está sirviendo en su pequeño vaso, mi amigo! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ese es el vaso de los incas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El vaso de los incas! ¡Salud, mami, salud! ¡Toma tu cervecita! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Está de sed, mi amiga! ¡Ah! ¡Está en la gana! ¡Salud, mami, salud! Así tomamos en Chupaca Chupa como Chupaquina Toma, mami, toma Parece que está de ser mi amiga Parece nomás que está de ser mi amiga ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Falta, falta! ¡Toma tu cerveza, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¿Ya ves? ¿Cómo dice que no toma? ¿Cómo dice que no toma? ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ya venimos con el agradecimiento a todos mis amigos del Perú y del mundo y también el agradecimiento a todos los familiares y a todas las amistades que han venido a compartir con nosotros este día tan especial sírvete, sírvete ahora sácale el veneno sácale el veneno con otra base a ver, a ver no salió el truco para julio ya tiene que estar perfecto ese truco para el circo salud 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 ahí están mis amigos tomando cervecita claro ahí están mis amigos acá los padres de la chamba de Chihuahua acá hola hola aquí están los amigos salud 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 a todos los chimpantes eso eso ¡Salud, salud! ¡Así bailamos con nuestra orquesta! ¡Salud, salud, salud! ¡Así bailamos con nuestra orquesta! ¡Casi bailamos con nuestra orquesta! ¡Casi bailamos con nuestra orquesta! ¡Aquí bailamos con nuestra orquesta! ¿Dónde está el linchón en el 46? ¡Arriba las manos! Para seguir, ¿dónde están las cervecitas? ¿Has que seguir tomando? ¿Has que seguir picando? Vamos a contar a la Polidia. ¡Salud, salud! ¡Tengo sed! Sí, así es. Y lo voy a hacer. También. Un saludo. Un saludo para recoger botellas. El gran cachito. Saludamos, saludamos también a todos los familiares. Por favor. Está prohibido llevarse las baterías. El líquidos se tienen que llevar en el estómago. Por favor. Gracias. A todos los compañeros. ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar a nuestro padrino! ¡A nuestro padrino Rubén! Que hoy en día nos ha regalado este hermoso termo que hoy tenemos, que hoy lo estamos usando. ¡Gracias, padrino! A su digno y hermosa esposa. ¡Gracias, padrino! ¡A nuestro padrino Rubén! ¡A nuestro padrino Rubén! ¡A nuestro padrino Rubén! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver al modelo algunas palabritas a un saludito Primero, quiero agradecer a Dios y a Santísima Cruz de Mago por más de vida por más de fuerzas para seguir adelante con cariño Fabio Ortesca Cateriáticos del Perú lo que he prometido lo he cumplido Ahí están los muchachos realmente uniformales Gracias a la Cruz de Mayo y a Dios Y agradezco a todos los vecinos las amistades a mi madre a mi suena a todo el público en general por estar acá compartiendo y vamos a servirles hasta las últimas consecuencias hasta que el cuerpo resista Salud Salud ¡Calato Sol! ¡Ailidad! ¡Calato Sol! ¡Ahí está! ¡Calato Sol! ¡Ahí está! ¡Pombás! ¡Más! ¡Seguro, cariño! Para seguir lanzando, para seguir lanzando un respetito de psicotorra más amplio. ¡Alegante, maestro! ¡Después de esta tendita! ¡Después de esta tendita vamos a hacer que estrengan el escargo, por favor! ¡Un tema para poder ser! Para poder... Ya, empezamos con este... A punta boca, un tequita musical para poder hacer el cambio de cargo, por favor, un tequita musical. ¡Bitch! 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 ¡Señores! ¡Ha llegado el momento más social que nos empieza a hacer la entrega de cargos al nuevo caporal 2024-2025! ¡Para comenzar el agradecimiento muy especial para el caporal 23-24, para el señor Rubén Lucera y su linda esposa de haber cumplido la capacidad con responsabilidad y mucha fe para Santísima Cruz de Mayo, para quien pido una vida por su haber pasado bien su comité y haber cumplido la vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! ¡Familia Lucera! ¡Familia Lucera y su linda esposa! ¡Familia Lucera y su linda esposa! ¡Familia Lucera y su linda esposa! El señor de la orquesta va a entregar el cargo al señor Vladimir y a su indesposa Liz, a un champi de entrega de cargo a su chiquita. Ay, 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 vamos a entregar el cargo al señor Vladimir. Ay, 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 ay. ¡Salero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Permiso, permiso, por favor! Ahí estamos. Vamos a entregar cinco papitas. 5 o 10 10 casas de cerveza para el señor Vladimir es el nuevo caporal 2024-2025 muy buenas noches ante todo el público en general primeramente agradecer a Dios al divino a diario al mostoje de su manto que estamos vivos a diario señores muchas gracias yo no soy del mismo barrio pero me comprometo y me he comprometido estar con ustedes señores mi orgullo es mucho me siento muy alegre y yo no quiero que esta fiesta de Chapi se termine por el contrario sigamos cultivando sigamos cultivando esta fiesta que a diario los niños menores sepan que es la fiesta de Chapi muchas gracias muchas gracias a la institución muchas gracias al conjunto muchas gracias a ustedes por dar parte a mi persona no les voy a despedir por favor muchas gracias eso es estoy bien agradecido con ustedes Diosito es grande y la cruz es milagrosa señores que viva el Chapi que viva la fiesta cruz de mayo y que viva Carato Chay muchas gracias muchas gracias señores muchas gracias señores señores ya escuchamos las palabras muy hermosas y reflexivas del Caporano 2024-25 señor Vladimir gracias gracias a usted a usted recibir la fiesta con mucha fe y devoción y Caitamayo yo sé que a usted y a toda su familia va a derramar bendiciones y va a ver va a ver para muchas cosas más señor Vladimir familiares amistades del señor Vladimir el libro de actos está abierto para todos los ofrecimientos en apoyo para el Caporal 24-25 señores el señor secretario está con el libro de actos una vez más gracias señor Vladimir gracias gracias la familia de Carato y Jey está presente toda la vida para mí es un plato y honor de reconocer aquí a Vladimir porque realmente va a participar en el conjunto de Jey de Carato y Jey es más de que hoy día está recibiendo el cargo de segundo y para ello lo que yo quiero es la firma y el libro de actos es como la sentencia para que cumpla con las perspectivas obligaciones Vladimir con respeto que se merece en consecuencia señores le agradecemos bastante aquí a Vladimir para que le promete pasen el próximo año 2020 y para ello el libro está en el proceso de ofrecimiento y un voto de aplausos pido aquí a todos los pasantes con alimento a haber recibido el cargo de segundo corporal un voto de aplausos señores gracias aplausos aplausos de aplausos de aplausos de aplausos ¡Gracias! 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 ¡Ens lo puede bailar! ¡Gracias! 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 ¡Saludos a los camarógrafos! ¡Gracias! ¡Sanamaca! ¡Julio! ¡Ex! ¡Cochachi! ¡Cochachi! ¡Gracias! El amor nos da mi vida, Jerónica Castiella. ¡Gracias! 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 ¡Lo quiero hermanos! ...y nos hagan un poco de pataditas de la época aterótica de Perú. ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Ahí está! ¡Saludos, mis amigos! ¡Saludos! ¡Gracias por estar acá con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos tomando nuestra cervecita! ¡Salud! ¡Salud, mami! ¡Salud! ¡Salud, papi! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ahí está con nuestros amigos! ¡Los chapis! ¡Ahí está mi amiga! ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Sírvale! ¡Parece que mi amiga no ha pedido permiso! ¡Ay, ay, ay! ¡No te preocupes! ¡No tiene megas! ¡No tiene megas para ver! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, chicos! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡No te mando la cervecita! ¡Ahí está! ¡Sírvete, mami! ¡Sírvete! ¡Sírvete tu cerveza! ¡Vamos a compartir juntos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Asírvete tu! ¡Dor 이� simpler! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailamos! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Sírvete, amiga! ¡Sírvete! ¡Biorno! ¡Ahora bailamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiempo por presidente! ¡No, no, 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 no! ¡Salud! 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 ¡Sacale el veneno! ¡Sacale el veneno! ¡Salud, mis amigas! ¡Salud! 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 ¡Salud, papi! Ahí están los muchachos, siguen acompañándonos todos vosotros A mi Sabrina Chabelita, ¡salud! ¡Ay! ¡¿Dónde está Chabelita?! Ahí está Chabelita Ahí está, seguimos con los compañeros Acá con la comunidad de trabajo De su papá Chihuahua Ahí está, mis amigos Gracias, gracias por estar con nosotros Salud mamita, salud, salud ¿Dónde está tu vaso mami? ¿Dónde está tu vaso? Claro, sírvete tu cerveza, sírvete Ahí tienes una caja Ahí tienes ocho más ¿Dónde vas? Claro que sí Hay que acelerarnos, va a faltar tiempo Vámonos, te vayas a libertad Claro que sí, papi Salud amigas, salud Ahí está, toma tu cerveza también Vamos a bailar las parranditas Ahora, ahora Salud, 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 salud Así se baila Así se goza, ¿ves? ¡Vámonos, salud, 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 salud ¡Cuántos tiempos hemos vivido juntos! ¡Dime, dime, dime que es para el mundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Uh, eh, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡ Heh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ahora, abajo, abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailote, pasante! ¡Bailote, pasante! ¡Que salite, que salite! ¡Ahora, abajo! ¡Y tú me vas a ir a ver! ¡Me cortan el poder! ¡Si tú me vas a ir a ver! ¡Tecuro con tu mal! ¡Tecuro con tu mal! ¡Tecuro con tu mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya Camilo! ¡Vaya Camilo! ¡Va a la gamba, Sandra! ¡Eh! ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, de verdad! ¡Eso, eso! Cerveza, ahorita! ¡Cerveza, ahorita! ¡Rula, creo! ¡No! ¡Oh! 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 La segunda mañana hacemos una invitación, que está pasando en esta zona, que está pasando en este mundo, con todos los familiares, amigos y todas las familias de la ciudad. La segunda mañana hacemos una invitación, que está pasando en esta zona, que está pasando en este mundo, la segunda mañana hacemos una invitación, que está pasando en este mundo, que está pasando en este mundo, que está pasando en este mundo, ¡Qué suerte tiene él! ¡Toma la cervecita! ¡Ahora bailamos! ¡Ahora, ahora! ¡Se, se, 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 se! ¡Vamos, chicas! ¡Abajito, bajito, bajito! ¡Abajito, bajito! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, chicas! ¡Adiva, primero, esos stop! ¡Ahoraire! ¡Sí, se, 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 se! ¡Ahí, nos, ahora! ¡Sí, se, 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 se! ¡Sí, se, 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 se! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Sí, se, 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 se! ¡Me voy! ¡No! Saludos para la familia Collantes Lazo Ahora dice Cántale Como dice Como dice Cántale, cántale Ay, ay, ay Sírvete lleno Ay, ay, ay Eso, eso Ay, ay, ay Ahora sí Ahora Bailando, tomando Bailando, tomando, tomando Ay, 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 ay Saludos muchachos Saludos muchachos Así, así, así Así, así Así, así Ahí está el bebé con el bebé Vamos a misquitar Ahí está la coquita Sírve de lleno, sírve de lleno Sírve de lleno, sírve de lleno Sírve de lleno, sírve de lleno Toma tu leche, toma Toma tu leche, toma Toma tu leche, toma ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahora sí, chicas! ¡Salud, salud, salud! Ahí está la pastora de mi iglesia ¡Salud, salud, salud! ¡Ah! Yo pensé que era evangélica, puras mujeres, puras mujeres, claro. Ellas son mis primas, mis primas, mis comadres. Preséntame a tu prima, ¿cómo se llama tu prima? Ella se llama Joshua. Anastasia, Anastasia. Yo, creo, creo, creo. Yo, creo, creo, pero somos primas, hermanos. Imagínate, ¿ah? Somos el padre de la tenía. Ella también se llama María. ¡Ella es la rica Vicky! La rica Vicky de Cheney, la de Cheney. Ahí está. ¡Salud, chicas! ¡Salud, salud, mis amigos! ¡Salud, salud! Mamamos la cervecita. ¡Salud, salud! Ahí estamos. Ahí está, mi amigo. Sírvete, sírvete. ¡Gracias!